Bueno, muy buenas tardes. Estamos ya ingresando a una nueva jornada, a un nuevo panel, con unos expertos representantes del Estado, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Y yo quiero hacer una reflexión, quiero comentarles lo siguiente. Lo que ocurre es que las compras públicas representan más del 10% del PBI peruano. ¿Eso qué significa en dinero? Estamos hablando aproximadamente de 20 mil millones de dólares al año. Sin embargo, las especificaciones técnicas de las compras estatales del Estado no están basadas en cumplimientos de normas técnicas peruanas. Y a la fecha, según información de INACAL, solo 53 normas técnicas peruanas son referenciadas en fichas técnicas para las compras públicas. Yo quiero darle la palabra a la señorita o señora Carla Fajardo, directora ejecutiva de Cali Warma. Cali Warma significa en español niño vigoroso o niña vigorosa, para que nos cuente desde las perspectivas del programa, cómo van, cuál es la situación en la que se encuentra el programa, en cuanto a eficiencia y en cuanto también a eficacia. Porque eficacia y eficiencia son parecidas, pero no es lo mismo. Y hay una línea transversal a ambas que significa la calidad. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando del buen uso de los recursos del Estado, recursos de todos los peruanos. Y cuando hablamos de eficacia, estamos hablando del cumplimiento de las metas. En esa línea es importantísima esta nueva palabra, que es el nuevo reto de este ciclo para el Perú. Calidad, construcción de la calidad. Por favor. Bueno, buenas tardes. Encantada de estar el día de hoy con ustedes en este evento tan importante, organizado por INACAL. Es para mí un honor estar en esta ocasión en este panel de distinguidos expertos. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalí Warma, como ustedes saben, tiene como objetivo brindar alimentación saludable, inocua, de alta calidad, además variada, y adecuada a los hábitos de consumo locales de los 3.7 millones de usuarios a los que diariamente llegamos con el servicio de alimentación escolar. Es importante comentar también que el modelo de operación de Jalí Warma es un modelo de cogestión. Y debido a ese modelo es que se constituyen 116 comités de compra descentralizados a nivel nacional. Estos comités están constituidos por miembros de la sociedad civil, es decir, no son miembros de Jalí Warma los que realizan estas evaluaciones y adjudicaciones. Estos comités están presididos por representantes de los gobiernos regionales, están integrados también por representantes de la red de salud de cada una de las zonas, y también por padres y madres de familia de los colegios más representativos de cada una de estas 116 zonas a nivel nacional. Entonces, ellos son quienes, tomando en cuenta las bases y el manual de compras del programa, ellos convocan a los proveedores, los evalúan y realizan las adjudicaciones. Entonces, bajo ese modelo operamos, y para eso toman en cuenta la oferta que el mercado de postores les ofrece en cada una de las regiones. Si bien Jalí Warma no tiene como objetivo directo dinamizar la economía local, sí somos conscientes que es un efecto indirecto importante. Y es en ese sentido que aproximadamente el 90% de las empresas, nuestras empresas proveedoras, son pequeñas y medianas empresas. Digamos, de un total de 274 proveedores que tenemos a nivel nacional, 247 son pequeñas y medianas empresas. Entonces, de esa manera, digamos que también Jalí Warma es un promotor del crecimiento y del desarrollo de estas empresas, muchas de las cuales han ido creciendo junto con el programa. El programa empezó hace cinco años, brindando alimentación escolar a 2.7 millones de niños y niñas, y en este momento ha crecido ya en cinco años un millón más, y estamos ya en 3.7 millones. Para el próximo año hay un crecimiento esperado mucho mayor, esperamos llegar al 100%, que equivale a 3.825 millones de niños, y adicionalmente se prevé atender también a los alumnos de educación secundaria de jornada escolar completa. Bueno, en ese sentido, nuestra ejecución está alineada básicamente al año escolar. La ejecución, digamos, empieza de manera fuertemente en el mes de marzo a abril, cuando empiezan las clases escolares, y va hasta el mes de diciembre. Entonces, nuestro porcentaje de avance de ejecución es diferente al de otras instituciones públicas, porque en el primer trimestre son muy pocas las adquisiciones que hacemos. Aproximadamente el 89% del presupuesto del programa está destinado a la compra de alimentos, solamente un 11% aproximadamente está destinado a la gestión en sí del programa. Entonces, más o menos compramos 1.055 millones de soles en alimentos a pequeñas y medianas empresas. Algo más que les pueda comentar es que también, en aras de promover justamente estas pequeñas y medianas empresas a nivel local, estamos participando junto con Produce, en una mesa técnica, que busca promover la incorporación de nuevos alimentos locales, regionales también, a esta gran canasta de alimentos que el programa puede proveer a nivel nacional. En ese sentido, también tenemos varios productos locales, como por ejemplo, arroz, azúcar, menestras, quinoa, que más tenemos, chalona, charqui, entre otros productos locales que están siendo proveídos principalmente por pequeñas y medianas empresas. Entonces, básicamente ese es el modelo de operación del programa que yo podría comentar. Adicionalmente es importante que estas pequeñas y medianas empresas, para poder ser proveedores del programa, tienen que cumplir con las especificaciones y los requisitos que el programa exige, que son varios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, debe cumplir con todas las normas de registro sanitario, con las certificaciones correspondientes, ya sea de SENASA, de DIGESA o de SANIPES, según el tipo de producto que estén proveyendo. Adicionalmente debe cumplir con cada uno de los lotes que se entregan de productos, deben cumplir con las certificaciones correspondientes por organismos acreditados por INACAL, y las especificaciones técnicas están ceñidas a la norma técnica peruana. Eso es lo que les podría comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero cerrarle la palabra a Carlos Pimentel Zúñiga, para que nos explique cómo es esta articulación para las compras, de las compras del Estado, obviamente, y con participación y presencia de las pymes, de las MIPES, que tanto requieren del apoyo para poder crecer. Y en esa articulación muy necesaria, con altos estándares de calidad, el Perú y los peruanos requerimos de productos y servicios de calidad. Por favor. Sí, muchas gracias. También las felicitaciones al equipo de INACAL, a esta gran institución que forma parte también del Ministerio de la Producción. Estamos muy comprometidos en esta nueva gestión del Ministerio, en formar, articular alianzas con instituciones. Felicito a la expositora también, es un tema muy importante, y lo ha graficado bien el de Perú Compras. El evento en sí y este panel, pues es un gran desafío para nosotros, porque las MIPES son realmente el pilar de la economía de varios países, no solamente del Perú, sino en el mundo, conforman más del 90 y pico por ciento a nivel mundial. Y evidentemente, cada sociedad más evolucionada o menos evolucionada, o medianamente, siempre sustenta su desarrollo a través de programas que tienen, digamos, el foco en la pequeña y en la microempresa. En particular, en el Ministerio de la Producción tenemos la suerte de tener un programa que se llama Compras a mi Perú. Es un programa que ya data del 2009 a la fecha. La actual gestión está haciendo todo lo posible por conseguir más recursos presupuestales. A través de este mecanismo, de este programa, hacemos mucha asistencia técnica, acompañamiento a las micro y pequeñas empresas. Tenemos alrededor de unas 14.000 micro y pequeñas empresas que han formado parte de este programa. Está orientado a la confección de bienes especializados a través de estas MIPES, que no son comerciantes, no son MIPES de servicios, son básicamente MIPES que producen un bien en particular, como puede ser un uniforme para la Policía Nacional. Aquí forma parte nuestro auditorio, el presidente de la Asociación de Gremios MIPES, que es Julio Pardavé. Él forma parte de este gran esquema de desarrollo que estamos tratando de consolidar. A su costado también está la doctora Mercedes Inés Carazo, también experta en todos los temas de servicios especializados. Ha sido expresidente, me parece, del comité del ITP, que consolida todos los centros de innovación tecnológicos, que precisamente están constituidos para acompañar a estas pequeñas, a estas microempresas, a que puedan innovar, puedan desarrollar mejoras tecnológicas y adecuar su producción a las necesidades, a los estándares de producción de estos clientes que tiene Compras a Mi Perú. Bueno, es un programa, bueno, es una medida de reactivación económica, todavía no es un programa, y por eso hemos tenido algunas dificultades que estamos tratando de superar en el marco de esta alianza. Sin embargo, es una medida de reactivación que va directo a la vena, porque a diferencia, digamos, de la magnitud de bienes o las características de los bienes que nos señalaba la doctora Rassuri hace un momento, Compras está más orientado, por ejemplo, a la fabricación de calzado militar, calzado de la Policía Nacional, uniformes para ropa hospitalaria también, para equipo quirúrgico, hace carpetas para el MINEDU, para el Ministerio de Educación, hace kits de educación inicial, hace una serie de confecciones, básicamente creo que el 70% de las prendas que se hacen básicamente pertenecen al sector confecciones, pero también hay un porcentaje, un 20% que se hace a través de bienes manufacturados en madera. También tenemos calzado, como decía, también tenemos un cachito en lo que es metal mecánica, por ejemplo, estas cocinas mejoradas para los comedores populares que confecciona y dona a los comedores populares a través del MIS, se hacen a través de estas micro y pequeñas empresas, que como digo, van siendo acompañadas a través de estos núcleos ejecutores, que vienen siendo comunidades técnicas y de gestión que se conforman para poder ejecutar presupuesto público a través de medidas o a través de un manejo privado. Entonces, eso lo hace muy potente, si ustedes pueden googlear al núcleo ejecutor, y van a ver, digamos, que es un modelo sui generis, muy potente a nivel mundial, sobre todo a nivel latinoamericano, reconocido en varios países de Latinoamérica, y tiene mucha potencia en el futuro cercano como medida de reactivación de las micro y pequeñas empresas. Muchísimas gracias, señor Carlos Pimentel. Yo les debo la palabra a Ricardo Salazar para que nos explique, nos comente, cuáles son esos principales problemas que se encuentran en el momento de la contrapación pública. Por dos lados, por el lado del Estado y por el lado de las personas o las entidades que buscan justamente esa atención para proveer con sus recursos, con sus productos y sus servicios. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera felicitar a INACAL por su segundo año muy exitoso, en la persona de su presidente Rocío Barrios, y felicitar también a Mirta y a los expositores sobre este tema que es especialmente importante para el país. En general, para desembocar en lo que el moderador me está encargando, quisiera de todos modos hacer un corolario de lo que ha significado la experiencia de abrir nexos entre las MIPES y el Estado a través de las contrataciones públicas en los últimos 15 años. Ocurre que lo primero que uno debe tener en cuenta es que la contratación pública, como decía nuestra jefa de Perú Compras, implica un nexo entre oferta y demanda. Pero cuando ya nosotros lo centramos en la relación entre Estado y MIPES, es en realidad un nexo de vinculación también entre las políticas públicas que se propone cualquier gobernante nacional, regional, provincial o distrital, y lo que finalmente va a ser sus resultados de gestión pública. Es decir, quien hace gestión pública es consciente que tiene diversos instrumentos, sino uno de ellos, el de los contratos públicos. Y por lo tanto, mientras mayor eficiencia, calidad, exista en la contratación pública, mientras mayor transparencia y eficacia exista en la contratación pública, lo más probable es que las políticas que se propone cualquier gobernante se hagan realidad en mejores condiciones. En ese sentido, la importancia de la contratación como nexo de vinculación entre el Estado y MIPES o entre las políticas públicas y lo que finalmente va a ocurrir es fundamental para trazarnos cualquier línea de acción. Esto lleva a otra idea asociada, y es que la contratación pública, conforme a nuestro modelo constitucional de economía social de mercado, es permeable a la inclusión de políticas públicas encaminadas a fomentar sectores significativos de actores, como es el caso de las MIPES. Como bien señalaba nuestros depositores, las MIPES tienen una alta significación en la economía. Absorben más del 80% de la población económicamente activa, más del 90% de las unidades económicas son MIPES, el nivel de impacto en el PBI es altísimo, cercano al 50%. Por lo tanto, estamos hablando de una zona económica con agentes económicos que necesariamente el Estado tiene que brindar atención, de modo tal que se procure su desarrollo sostenido, lógicamente con un mínimo de condiciones, pero un desarrollo sostenido por la importancia que tiene. Y qué mejor que hacerlo en un escenario tan enorme como es el mercado de las contrataciones del Estado. El Estado es el mayor comprador en todos los países del mundo y por lo tanto, la alta significación que tiene y el modelo económico que nosotros tenemos según nuestra Constitución, sí nos permite establecer políticas de fomento, de intervención de las MIPES en el mercado de las compras públicas. Entonces, es un derecho de las MIPES que el Estado diseñe mecanismos de acceso y también desde el lado de las entidades públicas, es también un deber, desde el punto de vista de gestión pública, establecer aquellas condiciones que asegurando calidad, eficiencia, transparencia, haga que las MIPES puedan participar en los contratos públicos. Dentro de esto, se han abierto experiencias importantísimas como es el de la implantación de mecanismos, que como bien explicaba nuestra jefa de Perú Compras, están dando resultado, especialmente por vías más ágiles, vías más directas de intervención de MIPES, como pueden ser la subasta inversa, el acuerdo marco o catálogo y otras modalidades que se van diseñando. También en los mecanismos como Coaliguarma y otros más, tenemos vías creativas que pueden dar lugar a la intervención de las MIPES en el mercado de las compras públicas. ¿Cuáles serían, dentro de este escenario, los principales retos que se tienen y que a veces se convierten en dificultades? Por el lado de las MIPES, es muy importante que estén capacitadas, que tengan interés en capacitarse constantemente en los temas. Que se informen bien antes de participar en las contrataciones públicas, porque hay ciertos requisitos mínimos que se tienen que cumplir por una razón muy simple, porque el Estado también tiene que lograr en sus compras la mayor calidad y oportunidad posibles, el mayor aprovechamiento a cada sol que se aplica, porque es monedas, soles, recursos de todos los peruanos y peruanas, por lo tanto, hay que protegerlos también. Entonces, las transacciones tienen que hacerse de tal manera que el Estado obtenga la mayor cantidad posible, con la mayor calidad posible y en las mejores condiciones de eficiencia, de transparencia. Por lo tanto, hay ciertas reglas que se establecen que desde la Constitución misma se van delineando. Y esto hace que quien va a venderle al Estado tiene que ser consciente que va a participar en un escenario en el cual ciertas formalidades necesariamente se van a tener que cumplir. Lo que sí es absolutamente razonable, y ese es un deber del Estado, es la simplificación de los procedimientos, que los procedimientos no sean muy laboriosos para poder contratar con el Estado, que no sean costosos y que sean predecibles. En consecuencia, también desde el Estado hay que trabajar mucho en líneas como la prevención de corrupción, en líneas como la razonabilidad de los procedimientos y la determinación de reglas muy claras para que haya congruencia entre lo que se necesita y lo que ofrece el mercado. Sí quisiera resaltar por el lado de las MIPES una tarea que es la inmediata, porque si ya hemos avanzado en establecer en la mente de los políticos la importancia que tiene fomentar la participación de las MIPES en la contratación del Estado, y eso no ha sido fácil, si nos ubicamos a inicios de la época del 2000, eso era muy difícil, porque chocaba directamente con quienes querían que todo sea por libre oferta y demanda, y eso no iba a funcionar. Por eso es que se ensayaron mecanismos como la reserva de un porcentaje para la compra exclusiva MIPES, por supuesto en condiciones de calidad y de precio. Si ya hemos ingresado, si ya hemos incorporado en el Perú mecanismos como la subasta inversa, como las compras corporativas, como el acuerdo marco y otros mecanismos que se están diseñando para facilitar las compras del Estado a las MIPES, hay una tarea así ineludible ya hoy en estos momentos respecto a la MIPES, y es que la calidad no la vayan a descuidar, que la calidad la vayan incrementando. Y aquí yo quisiera hacer una propuesta, sobre todo a INACAL, a quienes reflexionan desde INACAL, hay que ver si es que las exigencias de calidad y de certificaciones de calidad van de frente al ISO o si pueden haber escalas, es decir, progresivos ingresos a niveles de calidad. Eso el Estado lo podría soportar, porque podría decir hasta tal calidad para determinadas cosas, se puede hacer una gradación. El Banco Mundial, tengo entendido con el BID en algún momento, han trabajado algo sobre el tema. Es un tema a reflexionar, no digo que sea la salida final, pero sí habría que pensar por qué el selfie de hoy, la foto de hoy de las MIPES, es que no necesariamente tenemos calidades equivalentes, y eso puede llevar a que muy pocas MIPES participen en las compras públicas y las demás estén excluidas por mucho tiempo. Entonces habría que ver si es factible o no reflexionar en ese tema. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.